¿Qué tal amigos? Seguimos totalmente en vivo enviándole lo más nuevo de carácter norteño mandando saludos especiales a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y plataformas digitales. Les mostramos, les enviamos lo más nuevo, se llama La Mañana que Se Fue La Mañana que Se Fue No cerró muy bien la puerta Como dejando entrever Que quería que la siguiera Y en verdad así pensé En seguirla donde fuera Y la sabana tiré Para ir detrás de ella La Mañana que Se Fue No cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr Y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden Para que me detuviera Y así pude comprender Y así comprendí de veras De seguir esa mujer Ya no valdría la pena La Mañana que Se Fue La Mañana que Se Fue No cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr Y escuché mi voz interna Y escuché mi voz interna Esa Mañana que Se Fue No cerró muy bien la puerta Esa Mañana que Se Fue 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 No cerró muy bien la puerta Esa Mañana que Se Fue Esa Mañana que Se Fue No cerró muy bien la puerta Esa Mañana que Se Fue No cerró muy bien la puerta Esa Mañana que Se Fue No cerró muy bien la puerta